AUVIVLIO El poder de la autoconfianza En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que estamos en presencia de una energía infinita y eterna de la que proceden todas las cosas. Herbert Spencer Puedes hacerlo si crees que puedes. Antes de abordar los principios fundamentales en los que se basa esta lección, te resultará útil tener en cuenta el hecho de que esta práctica aporta los descubrimientos de más de 25 años de investigación. Y que cuenta con la aprobación de los principales científicos del mundo que han puesto a prueba cada uno de los principios. El escepticismo es el enemigo mortal del progreso y del desarrollo personal. Es mejor dejar este audiolibro a un lado y detenerse aquí mismo que acercarse a esta lección con la sensación de que ha sido escrita por algún teórico que nunca ha puesto a prueba los principios en los que se basa la lección. Sin duda, esta no es una época para los escépticos, porque es un momento en el que hemos visto descubrir y aprovechar más leyes de la naturaleza que las que se ha visto descubierto en toda la historia de la raza humana. En tres décadas, hemos sido testigos del dominio del aire, hemos explorado el océano, hemos casi aniquilado las distancias en la tierra, hemos aprovechado el rayo y hemos hecho girar las ruedas de la industria. Hemos hecho crecer siete hojas de hierba donde antes solo crecía una. Tenemos comunicación instantánea entre las naciones del mundo. En verdad, esta es una época de iluminación y desarrollo, pero apenas hemos acariciado la superficie del conocimiento. Sin embargo, cuando hayamos abierto la puerta que conduce al poder secreto que está almacenado dentro de nosotros, nos traerá un conocimiento que hará que todos los descubrimientos pasados palidezcan en olvido por comparación. El pensamiento es la forma de energía más altamente organizada conocida por el hombre. Y esta es una época de experimentación e investigación que seguramente nos llevará a una mayor comprensión de esa misteriosa fuerza llamada pensamiento. ¿Qué reposa dentro de nosotros? Ya hemos descubierto lo suficiente sobre la mente humana para saber que un hombre puede deshacerse de esos efectos acumulados de mil generaciones de miedo, mediante la ayuda del principio de la autosugestión. Ya hemos descubierto el hecho de que el miedo es la razón principal de la pobreza, el fracaso y la miseria que adopta mil formas diferentes. Ya hemos descubierto el hecho de que el hombre que domina el miedo puede marchar hacia el éxito en prácticamente cualquier decisión, a pesar de todos los esfuerzos para derrotarlo. El desarrollo de la confianza en uno mismo comienza con la eliminación de ese demonio llamado miedo, que se posa sobre el hombro del hombre y le susurra al oído. Este demonio del miedo está entrando en el cuerpo a cuerpo. La ciencia ha encontrado un arma mortal con la que ponerlo en fuga. Y esta lección sobre la confianza en uno mismo te ha traído esta arma para que la uses en tu batalla con el viejo enemigo mundial del progreso, el miedo. Los seis miedos básicos de la humanidad La persona es heredera de la influencia de seis miedos básicos. Bajo estos, se pueden enumerar los miedos menores. Así que enumeran los seis miedos básicos o mayores y se describen las fuentes de las que se cree que han surgido. Los seis miedos básicos son A. El miedo a la pobreza B. El miedo a la vejez C. El miedo a la crítica D. El miedo a la pérdida del amor de alguien E. El miedo a la mala salud F. El miedo a la muerte Estudia la lista, luego haz un inventario de tus propios miedos y averigua en cuál de los seis epígrafes puedes clasificarlos. Todo ser humano que ha alcanzado la edad del entendimiento está atado, en cierta medida, por uno o más de estos seis miedos básicos. Como primer paso a la eliminación de estos seis males, examinemos las fuentes de las que los hemos heredado. Herencia física y social Todo lo que el hombre es, tanto física como mentalmente, lo obtuvo a través de dos formas de herencia. Una se conoce como herencia física y la otra se llama herencia social. A través de la ley de la herencia física, el hombre ha evolucionado lentamente desde la meba, una forma animal unicelular, a través de etapas de desarrollo que corresponden a todas las formas animales conocidas ahora en esta tierra, incluyendo las que se sabe que han existido, pero que ahora están extintas. Cada generación por la que ha pasado el hombre ha añadido a su naturaleza algo de los rasgos, hábitos y apariencia física de esa generación. La herencia física del hombre, por lo tanto, es una colección heterogénea de muchos hábitos y formas físicas. Parece que hay pocas dudas, si es que hay alguna, de que aunque los seis miedos básicos del hombre no podrían haberse heredado a través de la herencia física, estos seis estados básicos son estados mentales de la mente y por lo tanto no son capaces de transmitirse a través de la herencia física. Es obvio que a través de la herencia física se ha proporcionado un lugar de alojamiento muy favorable para ellos. Por ejemplo, es un hecho muy conocido que todo el proceso de la evolución física se basa en la mente, la destrucción, el dolor y la crueldad. Que los elementos del suelo de la tierra encuentran el transporte en un ascenso a través de la evolución basado en la muerte de una forma de vida para que otra forma más elevada pueda subsistir. Toda la vegetación vive comiendo los elementos del suelo y los elementos del aire. Todas las formas de vida animal viven comiendo alguna otra forma más débil o alguna forma de vegetación. Las células de toda la vegetación tienen un orden de inteligencia muy elevado. Las células de toda la vida animal también tienen un orden de inteligencia muy superior. Sin duda, las células animales de un pez han aprendido, por amarga experiencia, que el grupo de células animales, conocido como halcón de los peces, es muy temible. Debido al hecho de que muchas formas animales, incluyendo la mayoría de los hombres, viven comiendo a los animales más pequeños y débiles, la inteligencia celular de estos animales, que entran y se convierten en parte del hombre, trae consigo el miedo que surge de su experiencia de haber sido comido vivo. Esta teoría puede parecer irracional, y de hecho puede no ser cierta, pero es al menos una teoría lógica. El autor no hace especial hincapié en esta teoría, ni insiste en que explique ninguno de los seis miedos básicos. Hay otra, una explicación mucho mejor del origen de esos miedos, que procederemos a examinar empezando por una descripción de la herencia social. La parte más importante de la constitución del hombre le llega a través de la ley de la herencia social, término que hace referencia a los métodos por los que una generación impone a las mentes de la generación bajo su control inmediato, las supersticiones, creencias, leyendas e ideas que, a su vez, heredó de la generación anterior. El término herencia social debe entenderse como todas y cada una de las fuentes a través de las cuales una persona adquiere conocimientos, como la escolarización de carácter religioso y de cualquier otra naturaleza, la lectura, la conversación de boca a boca, la narración de historias y todo tipo de inspiración de pensamiento proveniente de lo que generalmente se acepta como experiencias personales. A través de la operación de la ley de la herencia social, cualquiera que tenga el control de la mente de un niño puede, a través de una intensa enseñanza, plantar en la mente del infante cualquier idea, ya sea falsa o verdadera, de tal manera que el niño la acepte como verdadera y se convierte en una parte de su personalidad, como cualquier célula u órgano de su cuerpo físico, e igual difícil de cambiar en su naturaleza. Es a través de la ley de la herencia social que el religioso planta en la mente del niño dogmas, credos y ceremonias religiosas demasiado numerosas para describirlas, manteniendo esas ideas ante esa mente hasta que las acepta y las sella para siempre como parte de su creencia irrevocable. La mente de un niño que no ha llegado a la edad del entendimiento general durante un periodo medio que abarca, digamos, los dos primeros años de su vida, es plástica, abierta, limpia y libre. Cualquier idea plantada en su mente así por alguien en que el niño tiene confianza echa raíces y crece, por así decirlo, de tal manera que nunca puede ser erradicada o borrada, por muy opuesta a la lógica o a la razón que sea esa idea. Muchos religiosos afirman que pueden implantar los principios de su religión en la mente de un niño con tanta profundidad que nunca podrá ver espacio en esa mente para ninguna otra religión, ya sea en su totalidad o en parte. Las afirmaciones no son muy exageradas. Con esta explicación de la forma en la que opera la ley de la herencia social, el estudiante estará listo para examinar las fuentes de las que el hombre hereda los seis miedos básicos. Además, cualquier estudiante, excepto aquellos que todavía no han crecido lo suficiente como para examinar la verdad que pisa en los callos de sus propias supersticiones, puede comprobar la solidez del principio de la herencia social tal como se aplica aquí a los seis miedos básicos, sin salir de sus propias experiencias personales. Afortunadamente, prácticamente toda la masa de evidencia presentada en esta lección es de tal naturaleza que todos los que buscan sinceramente la verdad pueden determinar, por sí mismos, si la evidencia es sólida o no. Al menos por el momento, deja de lado tus prejuicios e ideas preconcebidas. Siempre puedes volver a retomarlas. Mientras estudiamos el origen y la naturaleza de los seis peores enemigos del hombre, los seis miedos básicos, empezaremos por el miedo a la pobreza. Se requiere valor para decir la verdad sobre el origen de este miedo y un valor aún mayor, quizás, para aceptar la verdad después de haberla dicho. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia heredada del hombre a aprovecharse económicamente de sus semejantes. Casi todas las formas animales inferiores tienen instinto, pero parecen no tener el poder de razonar y pensar. Por lo tanto, se depredan unos a otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de la intuición, el pensamiento y la razón, no se come a sus semejantes corporalmente. Le da más satisfacción comérselos financieramente. De todas las épocas del mundo de las que tenemos conciencia, la que vivimos parece ser la del culto al dinero. Un hombre es considerado menos que el polvo de la tierra, a menos que puede exhibir una abultada cuenta bancaria. Nada trae al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza. No es de extrañar que el hombre la tema, a través de una larga línea de experiencias heredadas con el hombre animal. El hombre ha aprendido, con certeza, que no siempre se puede confiar en este animal cuando se trata de asuntos de dinero y otras evidencias de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su inicio y a menudo su final, únicamente en función de la riqueza que posee una o ambas partes contratantes. No es de extrañar que los tribunales de divorcio estén ocupados. Sociedad podría escribirse correctamente como sociedad con el símbolo de dólar reemplazando la S inicial, porque está inseparablemente asociada con ese signo. El hombre está tan ansioso de poseer riqueza que la adquiriría de cualquier manera, a través de métodos legales, si es posible, o a través de otros métodos, si es necesario. El miedo a la pobreza es algo terrible. Un hombre puede cometer un asesinato, un robo, una violación y cualquier otra forma de violación de derechos de los demás, y aún así recuperar su posición elevada en la mente de sus semejantes siempre que no pierda su riqueza. La pobreza, por tanto, es un crimen, un pecado imperdonable, por así decirlo. No es de extrañar que el hombre lo tema. Todos los libros de leyes del mundo demuestran que el miedo a la pobreza es uno de los seis miedos básicos de la humanidad, ya que en todos esos libros de leyes se puede encontrar diversas leyes destinadas a proteger a los débiles de los fuertes. Dedicar tiempo a intentar demostrar que el miedo a la pobreza es uno de los miedos heredados del hombre, o que este miedo tiene su origen en la naturaleza del hombre para engañar a sus semejantes, sería similar a intentar demostrar que tres por dos son seis. Evidentemente, ningún hombre temería la pobreza si tuviera algún motivo para confiar en sus semejantes. Pues hay comida, refugio, vestimenta y lujos de toda índole suficiente para las necesidades de cada persona en la tierra, y todas estas bendiciones serían disfrutadas por cada persona si no fuera por el hábito que tiene el hombre de tratar de expulsar a todos los demás cerdos del comedor, incluso después de tener todo y más de lo que necesita. El segundo de los seis miedos básicos con los que el hombre está atado es el miedo a la vejez en general este miedo surge de dos fuentes en primer lugar la idea de que la vejez puede traer consigo la pobreza en segundo lugar y con mucho la fuente de origen más común de las falsas y crueles enseñanzas sectarias que han sido también mezcladas con fuego y azufre y con purgatorios y otros bugis que los seres humanos han aprendido a temer la vejez porque significaba la aproximación de otro mundo y posiblemente mucho más horrible que este que se sabe que es bastante malo en el temor básico a la vejez el hombre tiene dos razones muy sólidas para su aprehensión una que surge de la desconfianza a sus semejantes que pueden apoderarse de cualquier bien mundano que posea y la otra que surge de las terribles imágenes del mundo venidero que fueron profundamente plantadas en su mente a través de la ley de la herencia social mucho antes que entrar en posesión de esa mente ¿no es de extrañar que el hombre tema la llegada de la vejez? el tercero de los seis miedos básicos es el miedo a la crítica sería difícil sino imposible determinar definitivamente cómo el hombre adquirió este miedo básico pero una cosa es segura lo tiene en forma bien desarrollada algunos creen que ese temor hizo su aparición en la mente del hombre alrededor del momento en que surgió la política otros creen que su origen no puede rastrearse más allá de la primera reunión de una organización de mujeres conocidas como Club de Mujeres otra escuela de humoristas atribuye el origen al contenido de la Santa Biblia en cuyas páginas abundan algunas formas muy vitriólicas y violentas de crítica si esta última afirmación es correcta y los que creen literalmente todo lo que encuentran en la Biblia no están equivocados entonces Dios es el responsable del miedo inherente del hombre a la crítica porque Dios hizo que se escribiera la Biblia este autor que no es ni humorista ni un profeta sino una persona común y corriente se inclina por atribuir el miedo básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre no sólo a quitarle a su prójimo sus bienes y mercancías sino a justificar su acción mediante la crítica del carácter de su prójimo el miedo a la crítica adopta muchas formas diferentes la mayoría de las cuales son de naturaleza insignificante y superficial incluso hasta el punto de ser infantil en extremo los calvos por ejemplo tienen miedo a la crítica las cabezas se quedan calvas debido a la protección de los sombreros con bandas ajustadas que cortan la circulación en las raíces del cabello los hombres llevan sombreros no porque realmente los necesiten o por comodidad sino principalmente porque todo el mundo lo hace y el individuo se pone a la cola y lo hace también no sea que algún otro individuo lo critique las mujeres rara vez tienen la cabeza calva o incluso el pelo fino porque llevan sombreros sueltos cuya única finalidad es aparentar pero no hay que imaginar que las mujeres están libres del miedo a la crítica asociada a los sombreros si alguna mujer pretende ser superior al hombre en lo que se refiere a este miedo pregúntale si va por la calle con un sombrero que esté pasado de moda una o dos temporadas los fabricantes de todo tipo de ropa no han tardado en capitalizar este miedo básico a la crítica con el que toda la humanidad está maldita cada temporada cambian los estilos en muchos artículos de ropa ¿quién establece los estilos? ciertamente no el comprador de ropa sino el fabricante ¿por qué cambian los estilos tan a menudo? obviamente este cambio se hace para que el fabricante pueda vender más ropa por la misma razón que los fabricantes de automóviles con algunas raras y muy sensatas excepciones cambian el estilo de cada temporada el fabricante de ropa sabe cómo el hombre animal teme de llevar una prenda que está a una temporada desfasada de lo que todos llevan ahora ¿no es esto cierto? ¿no lo respalda su propia experiencia? hemos estado describiendo la manera en que las personas se comportan bajo la influencia del miedo a la crítica aplicado a las cosas pequeñas y mezquinas de la vida examinemos ahora el comportamiento humano bajo este miedo cuando afecta a las personas en relación con los asuntos más importantes relacionados con el trato humano tomemos por ejemplo prácticamente cualquier persona que haya alcanzado la edad de madurez mental de 35 a 45 años de edad como promedio general y si pudiéramos leer su mente encontraríamos en ella una incredulidad muy decidida y una rebelión contra la mayoría de las creencias enseñadas por la mayoría de religiosos poderoso es el miedo a la crítica hubo un tiempo y no hace mucho en que la palabra infiel significaba la ruina para quien la aplicara se ve por tanto que el miedo del hombre a la crítica no carece de una amplia causa para su existencia el cuarto miedo básico es el de el miedo a perder el amor de alguien el origen de este miedo no necesita ser descrito ya que es obvio que surgió de la naturaleza del hombre para robar a su compañera o al menos para tomarse libertades con ella desconociendo a su legítimo señor y dueño por naturaleza todos los hombres son polígamos la afirmación de una verdad que por supuesto traerá negaciones de aquellos que son demasiado viejos para funcionar de una manera sexual normal o han por alguna razón perdido el contenido de ciertas glándulas que son responsables de la tendencia del hombre hacia la pluralidad del sexo opuesto no cabe duda de que los celos y todas las demás formas similares de demencia para ECOX locura más o menos leve surgieron del miedo heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien de todos los locos cuerdos estudiados por este autor el representado por un hombre que se ha vuelto celoso de una mujer o el de una mujer que se ha vuelto celosa de algún hombre es el más raro y extraño el autor afortunadamente nunca tuvo más que un caso de experiencia personal con esta forma de locura pero de esa experiencia aprendió lo suficiente como para justificar su afirmación de que el miedo a la pérdida del amor de alguien es uno de los más dolorosos sino el más doloroso de todos los seis miedos básicos y parece razonable añadir que este miedo causa más estragos en la mente humana que cualquiera de los otros seis miedos básicos llevando a menudo a las formas más violentas de locura permanente el quinto miedo básico es el de el miedo a la mala salud este miedo tiene su origen en gran medida también en las mismas fuentes de las que derivan los miedos a la pobreza y a la vejez el miedo a la mala salud tiene que estar estrechamente asociado tanto a la pobreza como a la vejez porque también conduce a la frontera de los mundos terribles que el hombre no conoce pero de los que ha oído algunas historias incómodas el autor tiene la firme sospecha de que los que se dedican a vender métodos de buena salud han tenido mucho que ver con el mantener vivo el miedo a la mala salud en la mente humana desde hace mucho tiempo en la historia de la raza humana el hombre ha conocido diversas formas de terapia y proveedores de salud si un hombre se gana la vida manteniendo a la gente en buena salud parece natural que utilice todos los medios a su alcance para persuadir a la gente de que necesita sus servicios así con el tiempo podría ser que la gente heredara el miedo a la mala salud el sexto y último de los seis miedos básicos es el de el miedo a la muerte para muchos es el peor de los seis miedos básicos y la razón por la que es tan considerado resulta obvia incluso para el estudiante casual de psicología las terribles punzadas de miedo asociadas con la muerte pueden ser imputadas directamente al fanatismo religioso la fuente que es más responsable de ello que todas las demás fuentes combinadas los llamados paganos no tienen tanto miedo a la muerte como los civilizados especialmente aquella parte de la población civilizada que ha caído bajo la influencia de la teología durante cientos de millones de años el hombre se ha planteado las preguntas aún sin respuesta y tal vez sin respuesta definitiva todos los más astutos y taimados como los honestos pero crédulos de la raza no han tardado en ofrecer la respuesta a estas preguntas de hecho la respuesta a estas preguntas se ha convertido en una de las llamadas profesiones eruditas a pesar de que se requiere muy poco aprendizaje para entrar en esta profesión testigo ahora de la mayor fuente de origen del miedo a la muerte entre en mi tienda abraza mi fe acepta mis dogmas y paga mi salario y te daré un billete que te admitirá directamente en el cielo cuando mueras dice el líder de una forma de sectarismo quédense fuera de mi tienda dice este mismo líder e irán directamente al infierno donde arderán durante toda la eternidad mientras que en la actualidad el autoproclamado líder puede no ser capaz de proporcionar un salvoconducto al cielo ni por la falta de tal provisión permitir que el desafortunado buscador de la verdad descienda al infierno la posibilidad de este último parece tan terrible que se apodera de la mente y cree ese miedo de los miedos el miedo de la muerte en verdad ningún hombre sabe y ningún hombre ha sabido nunca cómo es el cielo o el infierno o si esos lugares existen y esta misma falta de conocimiento definitivo abre la puerta de la mente humana al charlatán para que entre y controle esa mente con sus acciones de predigitación y diversas marcas de engaño falsedad y fraude la verdad es esta que ningún hombre sabe ni nunca ha sabido de dónde nacemos o a dónde vamos al morir cualquier persona que afirme lo contrario o bien se engaña a sí misma o bien es un impostor consciente que se dedica a vivir sin prestar un servicio de valor jugando con la credulidad de la humanidad sin embargo la mayoría de los que se dedican a vender billetes para el cielo creen saber dónde está el cielo y que sus credos y fórmulas darán un paso seguro a quienes lo abracen esta creencia puede resumirse en una palabra credulidad los líderes religiosos por lo general hacen la afirmación amplia y generalizada de que la civilización actual debe su existencia al trabajo realizado por las iglesias este autor en lo que al respecto está dispuesto a conceder que sus afirmaciones son correctas si al mismo tiempo se le permite añadir que incluso si esta afirmación es cierta los teólogos no tienen mucho de lo que presumir pero no puede ser cierto que la civilización haya surgido de los esfuerzos de las iglesias y credos organizados si por el término civilización se entiende el descubrimiento de las leyes naturales y los muchos inventos de los que el mundo es heredero actualmente si los teólogos desean reclamar la parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del hombre hacia sus semejantes son perfectamente bienvenidos pero por otro lado si presumen de tener el crédito de todos los descubrimientos científicos de la humanidad el autor pide permiso para hacer una enérgica protesta no es suficiente afirmar que la herencia social es el método a través del cual el hombre recoge todo el conocimiento que llega a través de los cinco sentidos es más importante afirmar cómo funcionará la herencia social en tantas aplicaciones diferentes que permitan al estudiante una comprensión completa de esa ley comencemos con algunas de las fronteras inferiores de la vida animal y examinemos la forma en que se ven afectadas por la ley de la herencia social poco tiempo después de que este autor comenzara a examinar las principales fuentes de donde los hombres obtienen los conocimientos que los convierten en lo que son hace unos treinta y tantos años descubrió el nido de un urogallo el nido estaba situado de tal manera que la madre podía ser vista desde una distancia considerable cuando estaba en el nido con la ayuda de un par de gafas de campo el ave fue observada de cerca hasta que las crías salieron del cascarón sucedió que la observación diaria habitual se realizó solo unas horas después de que los jóvenes salieran del cascarón deseando saber qué iba a pasar el autor se acercó al nido la madre permaneció cerca hasta que el intruso estuvo a unos tres o cuatro metros de ella entonces se despojó de sus plumas estiró su ala sobre su pierna y se alejó cogiendo fingiendo estar lisiada como estaba familiarizado con los trucos de las madres de pájaros el autor no la siguió sino que se acercó al nido para echar un vistazo a los pequeños sin el menor signo de temor volvieron los ojos hacia él moviendo primero la cabeza en un sentido y luego en otro se agachó y cogió a uno de ellos sin ninguna señal de miedo se quedó en la palma de su mano volvió a colocar al pájaro en el nido y se alejó a una distancia segura para dar a la madre la oportunidad de volver la espera fue corta muy pronto comenzó a acercarse cautelosamente al nido hasta que estuvo a unos pocos metros de él y entonces extendió sus alas y corrió tan rápido como pudo emitiendo mientras tanto una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha encontrado algún bocado de comida y desea llamar a su cría para que participe en él reunió a los pajaritos a su alrededor y continuó temblando de forma muy excitada agitando sus alas y erizando sus plumas casi se podían oír sus palabras mientras daba a los pajaritos su primera lección de autodefensa a través de la ley de herencia social criaturas tontas no saben que los hombres son sus enemigos debería darles vergüenza permitir que ese hombre los coja en sus manos es una maravilla que no los haya cargado y comido vivas la próxima vez que vean a un hombre acercarse escóndanse túmbense en el suelo corran bajo las hojas vayan a cualquier sitio para perderse de vista y permanezcan alejadas hasta que el enemigo esté bien encaminado los pajaritos se mantuvieron alrededor y escucharon la conferencia con intenso interés cuando la madre se calmó el autor volvió a acercarse al nido cuando se encontraba unos seis metros del hogar custodiado la madre comenzó de nuevo a guiarle en la dirección contraria arrugando el ala y cojeando como si estuviera lisiada miró al nido pero la mirada fue en vano los pajaritos no aparecían por ninguna parte habían aprendido rápidamente a evitar a su enemigo natural gracias a su instinto natural una vez más el autor se retiró esperó a que la madre volviera a reunir a su familia y salió a visitarlos pero con resultados similares cuando se acercó al lugar donde había visto por última vez a la madre no encontró el más mínimo rastro de los pequeños cuando era pequeño el autor capturó un cuervo joven y lo convirtió en su mascota el pájaro se adaptó bien a su entorno doméstico y aprendió a realizar muchos trucos que requerían una inteligencia considerable cuando el pájaro creció lo suficiente como para volar se le permitió ir a donde quisiera a veces se ausentaba durante muchas horas pero siempre regresaba a casa antes del anochecer un día unos cuervos salvajes se ensarzaron en una pelea con un búho en un campo cercano a la casa donde vivía el cuervo mascota en cuanto la mascota oyó el granizado de sus parientes salvajes se subió a la casa y con signos de agitación caminó de un extremo a otro de la casa finalmente levantó el vuelo y se dirigió a la batalla el autor lo siguió para ver qué pasaba en pocos minutos se encontró con la mascota estaba sentada en las ramas más bajas de un árbol y dos cuervos salvajes estaban sentados en una rama justo encima parloteando y caminando de un lado a otro actuando de forma muy parecida a cómo se comportan los padres enfadados con sus hijos cuando los castigan cuando el autor se acercó los dos cuervos salvajes salieron volando uno de ellos dando varias vueltas alrededor del árbol mientras dejaba escapar un terrible flujo de lenguaje de lo más abusivo que sin duda iba dirigido a su insensato pariente que no tenía el suficiente sentido común para volar mientras el vuelo era bueno se llamó a la mascota pero esta no le hizo caso esa noche volvió a casa pero no se acercó a ella se sentó en una rama alta en un manzano y habló el lenguaje de cuervo durante unos 10 minutos diciendo sin duda que había decidido volver a la vida salvaje de sus congéneres y luego se fue volando y no volvió hasta dos días después cuando regresó y volvió a hablar en lenguaje de cuervo manteniéndose mientras tanto a una distancia segura luego se fue y no volvió la herencia social le había robado al autor una buena mascota la gente pensaba que había demostrado un gran gesto al volver y avisar de su intención de marcharse muchos granjeros habían dejado la granja sin tomarse la molestia de esta formalidad es un hecho bien conocido que el zorro ceba con todo tipo de aves y animales pequeños a excepción de la mofeta no es necesario explicar por qué el zorrillo goza de inmunidad un zorro puede enfrentarse a una mofeta una vez pero nunca dos por esta razón una piel de zorrillo cuando se clava en un gallinero mantendrá todos los zorros excepto al más joven e inexperto a una distancia segura el olor de una mofeta una vez experimentado nunca se olvida ningún otro olor se le parece ni remotamente no consta que ninguna madre de zorro haya enseñado a sus crías a detectar el olor familiar de una mofeta y a mantenerse alejadas de él pero todos los que están informados sobre la sabiduría del zorro saben que los zorros y las mofetas nunca buscan alojamiento en la misma cueva pero una lección es suficiente para enseñar al zorro todo lo que quiere saber sobre las mofetas a través de la ley de la herencia social que opera mediante el sentido del olfato una lección sirve para toda la vida una rana toro puede ser atrapada en un anzuelo atando un pequeño trozo de tela roja o cualquier otro objeto rojo pequeño al anzuelo y colgándolo delante de la nariz de la rana es decir la rana puede ser atrapada de esta manera siempre y cuando sea enganchada la primera vez que muerda el cebo pero si está mal enganchado y hace una escapada o si siente la punta del anzuelo cuando muerde el cebo pero no es atrapado no volverá a cometer el mismo error el autor pasó muchas horas intentando enganchar a un espécimen particularmente deseable que había picado y fallado antes de aprender que una sola lección de herencia social es suficiente para enseñar incluso a una humilde corvina que los trozos de franela roja son cosas que hay que dejar en paz el autor tuvo una vez un excelente perro macho de la raza Airedale que causaba muchas molestias por su costumbre de llegar a casa con un pollo joven en la boca en cada ocasión se le quitaba el pollo y se le reprendía pero era inútil seguía con su afición a las aves con el fin de salvar al perro si era posible y como experimento de herencia social este perro fue llevado a la granja de un vecino que tenía una gallina y algunos pollos recién nacidos la gallina fue colocada en el granero y el perro fue entregado con ella en cuanto todos se perdieron de vista el perro se acercó lentamente a la gallina olfateó el aire en su dirección una o dos veces para asegurarse de que era el tipo de carne que buscaba y luego se lanzó hacia ella mientras tanto la gallina estaba haciendo un reconocimiento por su cuenta ya que se encontró con el perro a más de la mitad del camino además se encontró con él con una sorpresa de alas y garras que nunca antes había experimentado la primera ronda fue claramente de la gallina pero un buen pájaro gordo calculó el perro no iba a escurrirse entre sus patas tan fácilmente por lo tanto retrocedió una corta distancia y volvió a cargar esta vez la gallina se lanzó sobre su espalda le clavó las garras en la piel e hizo un uso eficaz de su afilado pico el perro se retiró a su esquina con la apariencia de estar esperando que alguien tocara la campana y suspendiera la pelea hasta que se orientara pero la gallina no tenía tiempo para deliberar tenía a su adversario en fuga y demostró que conocía el valor de la ofensiva al mantenerlo en fuga casi se podían entender sus palabras mientras azotaba al pobre Airedale de una esquina a otra manteniendo una serie de sonidos rápidos que parecían las reprimendas de una madre enfadada a la que se le había pedido que defendiera su vástago de un ataque de chicos mayores el Airedale era un pobre soldado después de correr por el granero de esquina a esquina durante unos dos minutos se tendió en el suelo tan plano como pudo e hizo todo lo posible por protegerse los ojos con las patas la gallina parecía ser un intento especial en picotear sus ojos el dueño de la gallina intervino entonces y la recuperó o para ser más exactos recuperó al perro lo que no pareció contar con la desaprobación de la perra al día siguiente se colocó una gallina en el sótano donde dormía el perro en cuanto vio al ave metió el rabo entre las patas y corrió hacia un rincón nunca más intentó atrapar a una gallina una lección de herencia social a través del sentido del tacto fue suficiente para enseñarle que si bien la persecución de pollos puede ofrecer cierta diversión también está plagada de muchos peligros todos estos ejemplos a excepción del primero describen el proceso de adquisición de conocimientos a través de la experiencia directa obsérvese la marcada diferencia entre los conocimientos adquiridos por experiencia directa y los que se adquieren mediante el adiestramiento de las crías por parte de los mayores como en el caso del urogallo y sus crías las lecciones más impresionantes son las que aprenden los jóvenes de los viejos a través de métodos de enseñanzas muy coloreados o emocionados cuando la madre urogallo despliega sus alas eriza sus plumas se agita como un hombre que sufre de parálisis y parlotea a sus crías de manera muy excitada les planta el miedo al hombre en sus corazones de una manera que nunca van a olvidar el término herencia social tal como se utiliza en la relación con esta lección se refiere en particular a todos los métodos a través de los cuales se enseña un niño cualquier idea dogma credo religión o sistema de conducta ética por parte de sus padres o de aquellos que pueden tener autoridad sobre él antes de alcanzar la edad en la que se puede razonar y reflexionar sobre dicha enseñanza a su manera estimando la edad de dicho poder de razonamiento en digamos 7 a 12 años hay muchas formas de miedo pero ninguna es más mortífera que el miedo a la pobreza y a la vejez manejamos nuestros cuerpos como si fuéramos esclavos porque tenemos tanto miedo a la pobreza que deseamos acumular dinero para la vejez de esta forma común de miedo nos impulsa tanto que sobrecargamos nuestro cuerpo y provocamos lo mismo que estamos luchando por evitar qué tragedia es ver a un hombre conducirse a sí mismo cuando comienza a llegar a lo largo del puesto de 40 años de la vida la edad en la que apenas comienza a madurar mentalmente a los 40 años un hombre está ingresando en la edad en la que es capaz de ver y comprender y asimilar la escritura de la naturaleza tal como aparece en los bosques y en los arroyos que fluyen y en los rostros de los hombres y de los niños pequeños y sin embargo este miedo al diablo lo impulsa con tanta fuerza que se ciega y se pierde en el enredo de un laberinto de deseos conflictivos el principio del esfuerzo organizado se pierde de vista y en lugar de aferrarse a las fuerzas de la naturaleza que están en evidencia a su alrededor y permitir que esas fuerzas lo lleven a las alturas de grandes logros las desafía y se convierten en fuerzas de destrucción tal vez ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza esté más disponible para el desenvolvimiento del hombre que el principio de la autosugestión pero la ignorancia de esta fuerza está llevando a la mayoría de la raza humana a aplicarla de manera que actúe como un obstáculo y no como una ayuda enumeramos aquí los hechos que muestran cómo se produce esta mala aplicación de una gran fuerza de la naturaleza he aquí un hombre que se encuentra con alguna decepción un amigo resulta ser falso o un vecino parece indiferente a continuación decide a través de la autosugestión que todos los hombres son indignos de confianza y que todos los vecinos son poco agradecidos estos pensamientos se incrustan tan profundamente en su mente subconsciente que colorean toda su actitud hacia los demás volvamos ahora a lo dicho en la segunda lección sobre los pensamientos dominantes de la mente de un hombre que atraen a las personas cuyos pensamientos son similares aplica la ley de la atracción y pronto verás y comprenderás por qué el incrédulo atrae a otros incrédulos invierte el principio he aquí un hombre que no ve más que lo mejor que hay en todos los que conoce si sus vecinos parecen indiferentes no se da cuenta de ello porque se ocupa de llenar su mente con pensamientos dominantes de optimismo y un buen ánimo y fe en los demás si la gente le habla con dureza él responde con tonos suaves a través de la operación de esta misma ley de atracción eterna atrae la atención de las personas cuya actitud hacia la vida y cuyos pensamientos dominantes armonizan con los suyos llevando el principio un paso más allá tenemos lo siguiente he aquí un hombre que ha sido bien educado y tiene la capacidad de prestar al mundo un servicio necesario en algún lugar y momento ha oído decir que la modestia es una gran virtud y que colocarse al frente del escenario en el juego de la vida es una muestra de egoísmo se desliza silenciosamente por la puerta trasera y toma asiento en la parte posterior mientras que otros jugadores del juego de la vida pasan audazmente al frente permanece en la última fila porque teme el que dirán la opinión pública o lo que él cree que es la opinión pública lo ha relegado a la retaguardia y el mundo se entera poco de él su educación no cuenta para nada porque tiene miedo de que el mundo sepa que la ha tenido constantemente se sugiere a sí mismo utilizando así la gran fuerza de la autosugestión en su propio detrimento que debe permanecer en un segundo plano para no ser criticado como si la crítica pudiera hacerle algún daño o frustrar su propósito hay aquí otro hombre que nació de padres pobres desde que tiene uso de memoria ha visto pruebas de la pobreza ha oído hablar de la pobreza ha tenido la gélida mano de la pobreza sobre sus hombros y le ha impresionado tanto que la fija en su mente como una maldición a la que debe someterse inconscientemente se permite ser víctima de la creencia una vez pobre siempre pobre hasta que esa carencia se convierte en el pensamiento dominante de su mente se asemeja a un caballo que ha sido enjaezado y domado hasta que olvida que él tiene el poder potencial con el que deshacerse de esa arnés la autosugestión lo relega rápidamente al fondo del escenario de la vida finalmente se convierte en un renunciante la ambición desaparece la oportunidad ya no se le presenta o si lo hace no tiene la visión para verla ha aceptado su destino es un hecho bien establecido que las facultades de la mente como los miembros del cuerpo se malogran y se marchitan si no se utilizan la confianza en uno mismo no es una excepción se desarrolla cuando se utiliza pero desaparece si no se usa una de las principales desventajas de la riqueza heredada es el hecho de que con demasiada frecuencia conduce a la inacción y a la pérdida de la confianza en sí mismo hace algunos años nació un niño de la señora E. B. McLean en la ciudad de Washington se decía que su herencia era de unos 100 millones de dólares cuando este bebé fue llevado a ventilar en su carruaje fue rodeado por enfermeras y asistentes de enfermería y detectives y otros sirvientes cuyo deber era ver que no le ocurriera ningún daño con el paso de los años se mantuvo esta misma vigilancia este niño no tenía que vestirse solo tenía sirvientes que lo hacían los sirvientes lo vigilaban mientras dormía y mientras jugaba no se le permitía hacer nada que un criado pudiera hacer por él había crecido hasta la edad de 10 años un día estaba jugando en el patio y se dio cuenta de que la puerta trasera estaba abierta en toda su vida nunca había salido solo de esa puerta y naturalmente eso era lo que deseaba hacer en un momento en que los criados no miraban se precipitó hacia la puerta y fue atropellado y muerto por un automóvil antes de llegar a la mitad de la calle había utilizado los ojos de sus sirvientes hasta que los suyos ya no le servían como podrían haberlo hecho si hubiera aprendido a confiar en sus funciones hace 20 años el hombre al que servía como secretario envió a sus dos hijos a la escuela uno de ellos fue a la universidad de Virginia y el otro a un colegio de Nueva York cada mes era parte de mi tarea hacer un cheque de 100 dólares para cada uno de estos chicos este era su dinero para el pin para que lo gastaran como quieran recuerdo con mucho provecho la forma en que envidiaba a esos muchachos cuando extendía esos cheques cada mes a menudo me preguntaba por qué la mano del destino me trajo al mundo en la pobreza podía mirar hacia adelante y ver cómo esos chicos llegarían a las altas esferas de la vida mientras yo seguía siendo un humilde empleado a su debido tiempo los chicos volvieron a casa con sus pieles de oveja su padre era un hombre rico que poseía bancos ferrocarriles minas de carbón y otras propiedades de gran valor a los chicos les esperaban buenos puestos en la empresa de su padre sin embargo 20 años de tiempo pueden jugarle una mala pasada a los que nunca han tenido que luchar tal vez sería mejor decir que el tiempo da a los que nunca han tenido que luchar la oportunidad de jugarse una mala pasada en cualquier caso estos dos chicos trajeron a casa de la escuela otras cosas además de sus pieles de oveja volvieron con capacidades bien desarrolladas para la bebida fuerte capacidades que desarrollaron porque los 100 dólares que cada uno de ellos recibía cada mes hacían innecesaria su lucha la suya es una larga y triste historia cuyos detalles no le interesarán pero sí su finis mientras escribo esta lección tengo sobre mi mesa un ejemplo del periódico publicado en la ciudad donde vivían estos chicos su padre ha quebrado y su costosa mansión donde nacieron los chicos ha sido puesta en venta uno de los chicos murió de delirium tremens y el otro está en un manicomio no todos los hijos de los hombres ricos resultan tan desafortunados pero el hecho es sin embargo que la inacción conduce a la atrofia y esta a su vez a la pérdida de la ambición y de la confianza en sí mismo y sin estas cualidades esenciales un hombre será llevado por la vida en las salas de la incertidumbre al igual que una hoja seca puede ser llevada aquí y allá en el seno de los vientos vagabundos lejos de ser una desventaja la lucha es una ventaja decisiva porque desarrolla aquellas cualidades que permanecerían siempre dormidas sin ella muchos hombres han encontrado su lugar en el mundo porque se han visto obligados a luchar por su existencia desde muy temprano el desconocimiento de las ventajas que se derivan de la lucha ha llevado a muchos padres a decir yo tuve que trabajar duro cuando era joven pero me encargué de que mis hijos lo tengan fácil pobres criaturas insensatas una época fácil suele convertirse en una desventaja mayor de la que el joven medio puede sobrevivir hay cosas peores en este mundo que verse obligado a trabajar en los primeros años de vida la ociosidad forzada es mucho peor que el trabajo forzado ser forzado a trabajar o forzado a ser lo mejor posible engendrará la templanza el autocontrol la fuerza de voluntad el contenido y otras cien virtudes que el ocioso nunca conocerá la falta de necesidad de lucha no sólo conduce a la debilidad de la ambición y la fuerza de voluntad sino que lo que es aún más peligroso establece en la mente de una persona un estado de letargo que conduce a la pérdida de la confianza en sí mismo la persona que ha dejado de luchar debido a que el esfuerzo ya no es necesario está aplicando literalmente el principio de la autosugestión al socavar su propio poder de autoconfianza tal persona finalmente caerá en un estado de ánimo en el que realmente mirará con más o menos desprecio a la persona que se ve obligada a seguir adelante la mente humana si se me permite la repetición puede compararse con una batería eléctrica puede ser positiva o negativa la confianza en uno mismo es la cualidad con que la mente se recarga y se vuelve positiva apliquemos este razonamiento a las ventas y veamos qué papel juega la confianza en uno mismo en este gran campo de trabajo uno de los mejores vendedores que ha visto este país fue una vez un empleado de una oficina de periódicos merecerá la pena analizar el método con el que se ganó el título de principal vendedor del mundo era un joven tímido con un carácter más o menos retraído era uno de los que creen que es mejor colarse por la puerta de atrás y sentarse en la parte posterior del escenario de la vida una noche escuchó una conferencia sobre el tema de esta lección la autoconfianza y esa conferencia le impresionó tanto que salió de la sala de conferencias con la firme determinación de escapar del atolladero en que se había metido se dirigió al director de negocios del periódico y pidió un puesto como solicitante de publicidad y se le puso a trabajar a comisión todo el mundo en la oficina esperaba verlo fracasar ya que este tipo de ventas requiere el tipo más positivo en la capacidad de venta se dirigió a su habitación e hizo una lista de cierto tipo de comerciantes a los que pretendía llamar uno se pensaría que naturalmente habría hecho su lista con los nombres de aquellos a los que creía que podía vender con el menor esfuerzo pero no hizo nada de eso solo incluyó en su lista a los nombres de los comerciantes a los que otros publicistas habían llamado sin conseguir una venta su lista constaba de solo doce nombres antes de hacer una sola llamada salió al parque de la ciudad sacó su lista de doce nombres la leyó cien veces diciéndose a sí mismo mientras lo hacía usted me comprará un espacio publicitario antes de que termine el mes entonces empezó a hacer sus llamadas el primer día cerró ventas con tres de los doce imposibles durante el resto de la semana realizó ventas a otros dos a finales de mes había abierto cuentas publicitarias con todos los comerciantes que tenía en la lista excepto uno durante el mes siguiente no hizo ninguna venta porque no hizo ninguna llamada excepto a este obstinado comerciante todas las mañanas al abrir la tienda estaba presente para entrevistar a este comerciante y todas las mañanas este comerciante decía no el comerciante sabía que no iba a comprar espacio publicitario pero este joven no lo sabía cuando el comerciante decía no el joven no lo oía sino que seguía viniendo el último día del mes después de haberle dicho a este persistente joven no durante 30 veces consecutivas el comerciante dijo mire joven ha perdido todo un mes tratando de venderme ahora lo que me gustaría saber es esto ¿por qué ha perdido tanto su tiempo? de perder el tiempo nada replicó he estado yendo a la escuela y usted ha sido mi maestro ahora conozco todos los argumentos que un comerciante puede utilizar para no comprar y además me he estado ejercitando en la autoconfianza entonces el comerciante dijo voy a hacer una pequeña confesión yo también he ido a la escuela y usted ha sido mi maestro me ha enseñado una lección de persistencia que vale dinero para mí y para mostrarte mi agradecimiento voy a pagar mi matrícula haciéndole un pedido de espacio publicitario y así fue como llegó la mejor cuenta publicitaria de la North American de Filadelfia asimismo marcó el inicio de una reputación que ha hecho millonario a ese mismo joven tuvo éxito porque deliberadamente cargó su propia mente con la suficiente confianza en sí mismo como para hacer de esa mente una fuerza irresistible cuando se sentó a confesar esa lista de 12 nombres hizo lo que 99 de las personas de cada 100 no habrían hecho seleccionó los nombres de quienes creía que sería difícil vender porque comprendió que de la resistencia que encontraría al tratar de venderlos surgiría la fuerza y la autoconfianza era una de las pocas personas que entienden que todos los ríos y algunos hombres están torcidos por seguir la línea de menor resistencia voy a hacer una digresión y a romper aquí la línea de pensamiento por un momento mientras registro una palabra de consejo para las esposas de los hombres recuerden que estas líneas están destinadas únicamente a las esposas y no se espera que los maridos lean lo que aquí se expone después de haber analizado a más de 16.000 personas la mayoría de las cuales eran hombres casados he aprendido algo que puede ser valioso para las esposas permítanme exponer mi pensamiento con estas palabras está en su mano enviar a su marido a su trabajo o a su negocio o a su profesión cada día con un sentimiento de confianza en sí mismo que lo lleve con éxito a través de los puntos difíciles del día y lo traigan a casa de nuevo por la noche sonriendo y feliz uno de mis más antiguos conocidos se casó con una mujer que tenía una dentadura postiza un día a su mujer se le cayó la dentadura y rompió la placa el marido recogió los trozos y comenzó a examinarlos mostró tanto interés por ello que su mujer le dijo podrías hacer una dentadura como esa si te decidieras hacerlo este hombre era un agricultor cuyas ambiciones nunca le habían llevado más allá de los límites de su pequeña granja hasta que su mujer hizo ese comentario se acercó a él le puso la mano en el hombro y le animó a probar la odontología finalmente lo convenció para que empezara y en la actualidad es uno de los dentistas más prominentes y exitosos del estado de Virginia lo conozco bien porque ese hombre es mi padre nadie puede predecir las posibilidades del logro disponibles para el hombre cuya esposa está a su espalda y lo motiva a realizar esfuerzos más grandes y mejores porque es un hecho bien conocido que una mujer puede despertar a un hombre para que realice hazañas casi sobrehumanas es tu derecho y tu deber alentar a tu marido e instarlo a que se dedique a tareas valiosas hasta que encuentre su lugar en el mundo usted puede inducirlo a esforzarse más que cualquier otra persona hágale creer que nada dentro de lo razonable está más allá de su poder del logro y habrá prestado un servicio que le ayudará mucho a ganar la batalla de la vida uno de los hombres con más éxito en su línea en América da todo el crédito de su éxito a su esposa cuando se casaron ella escribió un credo que le firmó y colocó sobre su escritorio esta es una copia del credo creo en mí mismo creo en los que trabajan conmigo creo en mi empleador creo en mis amigos creo en mi familia creo que Dios me prestará todo lo que necesito para tener éxito si hago todo lo posible por ganármelo mediante un servicio fiel y honesto creo en la oración y nunca cerraré los ojos en el sueño sin pedir la guía divina con el fin de ser paciente con otras personas y tolerante con los que no creen como yo creo que el éxito es el resultado de un esfuerzo inteligente y no depende de la suerte o de las prácticas agudas o de traicionar a los amigos a los compañeros o a mi empleador creo que obtendré de la vida exactamente lo que ponga en ella por lo que tendré cuidado de comportarme con los demás como me gustaría que ellos actuaran conmigo no calumniaré a quienes no me agradan no despreciaré mi trabajo sin importar lo que vea hacer a los demás prestaré el mejor servicio del que sea capaz porque me he comprometido a triunfar en la vida y sé que el éxito es siempre el resultado de un esfuerzo concienzudo y eficiente y el esposo firmó este credo la mujer que escribió este credo era una psicóloga prácticamente de primer orden con la influencia y la guía de una mujer así cualquier hombre podría alcanzar un éxito notable analice este credo y se dará cuenta de la libertad con la que se utiliza el pronombre personal comienza con la afirmación de la confianza en sí mismo que es perfectamente adecuada ningún hombre podría ser suyo este credo sin desarrollar la aptitud positiva que atraería hacia él a las personas que le ayudarían en su lucha por el éxito este sería un credo espléndido que todo vendedor debería adoptar puede que no perjudique sus posibilidades de éxito si lo repite y cree en él sin embargo la simple adopción no es suficiente debe practicarlo léalo una y otra vez hasta que se lo sepa de memoria luego repítalo al menos una vez al día hasta que lo haya transformado literalmente en su estructura mental tenga una copia delante de usted como recordatorio diario de su compromiso de practicarlo de este modo utilizará eficazmente el principio de la autosugestión como medio para desarrollar la confianza en sí mismo no se preocupe por lo que puedan decir de su procedimiento solo recuerde que es un negocio tener éxito y este credo si lo domina y lo aplica le ayudará mucho usted aprendió en la lección 2 que cualquier idea que fije firmemente en su mente subconsciente mediante la afirmación repetida se convertirá automáticamente en un plan o plano que un poder invisible utiliza para dirigir sus esfuerzos hacia el logro del objetivo nombrado en el plan también ha aprendido que el principio mediante el cual puede fijar cualquier idea que elija en su mente se llama autosugestión que significa simplemente una sugerencia que le da a su propia mente fue este principio de autosugestión el que Emerson tenía en mente cuando escribió nada puede traerte la paz sino tú mismo debe recordar que nada puede traerte el éxito sino usted mismo por supuesto necesitará la cooperación de los demás si pretende alcanzar un éxito de gran alcance pero nunca obtendrá esta cooperación a menos que vitalice su mente con la actitud positiva de la confianza en usted mismo tal vez se haya preguntado por qué unos pocos hombres avanzan a puestos altamente remunerados mientras que otros a su alrededor que tienen tanta formación y que aparentemente realizan tanto trabajo no avanzan seleccione dos personas de estos dos tipos y estudielas y la razón por la que una avanza y la otra se queda quieta le resultará bastante obvia verá que el que avanza cree en sí mismo se dará cuenta de que respalda esta creencia con una acción tan dinámica y agresiva que hace saber a los demás que cree en sí mismo también notará que esta confianza en sí mismo es contagiosa es impelente es persuasiva atrae a los demás también percibirá que el que no avanza muestra claramente por la mirada de su rostro por la postura de su cuerpo por la inseguridad con la que habla que carece de toda autoconfianza nadie va a prestar mucha atención a la persona que no tiene confianza en sí misma no atrae a los demás porque su mente es una fuerza negativa que repele en lugar de atraer en ningún otro campo de la actividad la autoconfianza o la falta de ella desempeña un papel tan importante como el campo de la venta y no hace falta ser analista del carácter para determinar en el momento en que se le conoce si un vendedor posee esta cualidad de autoconfianza si la tiene los signos de su influencia están escritos en él le inspira confianza en él y en los productos que vende desde el momento en que habla llegamos ahora al punto en el que usted está listo para tomar el principio de la autosugestión y hacer uso directo de él para convertirse en una persona positiva dinámica y autosuficiente se le pide que copie la siguiente fórmula y la firme y la memorice la fórmula de la autoconfianza primero sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo de mi propósito definido por lo que me exijo una acción persistente decisiva y continua hacia su consecución segundo me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente eventualmente se reproducen en la acción exterior corporal y gradualmente se transforman en la realidad física por lo tanto concentraré mi mente durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que pretendo ser creando una imagen mental de esta persona y luego transformando esa imagen en la realidad a través del servicio práctico tercero sé que a través del principio de la autosugestión cualquier deseo que sostenga persistentemente en mi mente buscará eventualmente su expresión a través de algún medio práctico para realizarlo por lo tanto dedicaré 10 minutos diarios a exigir de mí mismo el desarrollo de los factores nombrados en las 16 lecciones de este curso de lectura sobre la ley del éxito cuarto he trazado y escrito claramente una descripción de mi propósito definido en la vida para los próximos cinco años he fijado un precio a mis servicios para cada uno de estos cinco años un precio que pretendo ganar y recibir mediante la aplicación estricta del principio de servicio eficiente y satisfactorio que prestaré por adelantado quinto me doy cuenta de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo si no se construye sobre la verdad y la justicia por lo que no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos aquellos a los que afecta tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas induciré a los demás a servirme porque yo les serviré primero eliminaré el odio la envidia los celos el egoísmo y el cinismo desarrollando el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca podrá traerme éxito haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo firmaré esta fórmula con mi nombre la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día con la plena fe de que influirá gradualmente en toda mi vida para que me convierta en un trabajador exitoso y feliz en el campo que elija antes de firmar esta fórmula asegúrese de que tiene la intención de llevar a cabo sus instrucciones detrás de esta fórmula hay una ley que nadie puede explicar los psicólogos se refieren a esta ley como autosugestión y lo dejan así pero debe tener en cuenta un punto sobre el que no hay incertidumbre y es el hecho de que cual sea esta ley realmente funciona otro punto que debe tenerse en cuenta es el hecho de que al igual que la electricidad hará girar las ruedas de la industria y servirá a la humanidad de un millón de otras maneras o apagará la vida si se aplica incorrectamente porque este principio de la autosugestión le llevará a la ladera de la montaña de la paz y la prosperidad o hacia abajo en el valle de la miseria y de la pobreza de acuerdo con la aplicación que haga de ella si usted llena su mente con la duda y la incredulidad en su capacidad para lograr entonces el principio de la autosugestión toma este espíritu de incredulidad y lo establece en su mente subconsciente como pensamiento dominante y poco a poco pero con seguridad lo arrastrará en el torbellino del fracaso pero si llena su mente con radiante autoconfianza el principio de autosugestión toma esta creencia y la establece como su pensamiento dominante y lo ayuda a dominar los obstáculos que caen en su camino hasta que alcance la cima de la montaña del éxito el poder del hábito habiendo experimentado yo mismo todas las dificultades que se interponen en el camino de aquellos que carecen de la comprensión para hacer una aplicación práctica de este gran principio de la autosugestión permítanme llevarles por un breve camino hacia el principio del hábito a través del cual pueden aplicar fácilmente el principio de la autosugestión en cualquier dirección y para cualquier propósito el hábito surge del entorno de hacer lo mismo o de pensar los mismos pensamientos o de repetir las mismas palabras una y otra vez el hábito puede compararse con el surco de un disco fonográfico mientras que la mente humana puede compararse con la aguja que encaja en ese surco cuando cualquier hábito se ha formado bien a través de la repetición del pensamiento o la acción la mente tiene una tendencia a adherirse y seguir su curso desde el hábito tan estrechamente como la aguja del fonógrafo sigue el surco del disco de cera el hábito se crea dirigiendo repetidamente uno o más de los cinco sentidos de ver oír oler saborear y sentir en una dirección determinada es a través de este principio de repetición que se forme el hábito de la droga perjudicial con este mismo principio el deseo de la bebida embriagadora se convierte en un hábito una vez que el hábito se ha establecido bien controlará y dirigirá automáticamente nuestra actividad corporal en la que se puede encontrar un pensamiento que puede transformarse en un poderoso factor en el desarrollo de la autoconfianza el pensamiento es el siguiente dirige voluntariamente y por la fuerza si es necesario tus esfuerzos y tus pensamientos a lo largo de una línea deseada hasta que hayas formado el hábito que se apoderará de ti y continúa voluntariamente dirigiendo tus esfuerzos a lo largo de la misma línea el objetivo de escribir y repetir la fórmula de la autoconfianza es formar el hábito de hacer que la creencia en uno mismo sea el pensamiento dominante de su mente hasta que ese pensamiento se haya incrustado completamente en su mente subconsciente a través del principio del hábito aprendiste a escribir dirigiendo repetidamente los músculos del brazo y de la mano sobre ciertos contornos conocidos como letras hasta que finalmente formaste el hábito de trazar esos contornos ahora escribes con facilidad y rapidez sin trazar cada letra lentamente escribir se ha convertido en un hábito para ti el principio del hábito se apoderará de las facultades de tu mente de la misma manera que influirá en los músculos físicos de tu cuerpo como puedes comprobar fácilmente dominando y aplicando esta lección sobre la autoconfianza cualquier afirmación que te hagas repetidamente a ti mismo o cualquier deseo que siembres profundamente en tu mente a través de una afirmación repetida buscará eventualmente su expresión a través de tus esfuerzos físicos corporales externos el principio el principio del hábito es el fundamento mismo sobre el que se construye esta lección sobre la autoconfianza en sí mismo y si entiendes y sigues las instrucciones establecidas en esta lección pronto sabrás más sobre la ley del hábito desde el conocimiento de primera mano de lo que podría ser enseñado por un millar de lecciones como esta no tienes más que una pequeña concepción de las posibilidades que permanecen dormidas dentro de ti esperando que la mano de la visión te despierte y nunca tendrás una mejor concepción de estas posibilidades a menos que desarrolles suficiente confianza en ti mismo para elevarte por encima de las influencias comunes de tu entorno actual la mente humana es una maravillosa y misteriosa pieza de maquinaria un hecho que me recordaron hace unos meses cuando leí los ensayos de Emerson y releí su ensayo sobre las leyes espirituales pero sucedió algo extraño vi en ese ensayo que había leído decenas de veces anteriormente muchas cosas en las que nunca me había fijado percibí más en este ensayo de lo que había visto en las lecturas anteriores porque el despliegue de mi mente desde la última lectura había preparado para interpretar más la mente humana se despliega constantemente como los pétalos de una flor hasta alcanzar el máximo de desarrollo cuál es este máximo dónde termina o si termina o no son preguntas sin respuestas pero el grado de desarrollo parece variar según la naturaleza del individuo y del grado en que mantiene su mente en el trabajo una mente que se ve forzada o vencida en el pensamiento analítico cada día parece seguir desplegando y desarrollando mayores poderes de interpretación en Louisville Kentucky vive el señor Lee Cook un hombre que prácticamente no tiene piernas y tiene que desplazarse en un carro a pesar de que el señor Cook no tiene piernas desde que nació es dueño de una gran industria y millonario gracias a su propio esfuerzo ha demostrado que un hombre puede arreglárselas muy bien sin piernas si tiene una confianza en sí mismo bien desarrollada en la ciudad de Nueva York se puede ver a un joven fuerte con cuerpo y cabeza sin piernas rodando por la quinta avenida todas las tardes con la gorra en la mano pidiendo limosna para vivir su cabeza es quizá tan sana y capaz de pensar como el promedio este joven podría duplicar cualquier cosa que el señor Cook de Lewisville haya hecho si pensar en sí mismo como el señor Cook piensa en sí mismo Henry Ford posee más millones de dólares de los que jamás necesitará o utilizará no hace muchos años trabajaba como obrero en un taller mecánico sin apenas estudios y sin capital decenas de otros hombres algunos de ellos con cerebros mejor organizados que el suyo trabajaban cerca de él Ford se deshizo de la conciencia de pobreza desarrolló autoconfianza en sí mismo pensó en el éxito y lo alcanzó los que trabajaban a su alrededor podrían haberlo hecho igual de bien si hubieran pensado como él Milo C. Jones de Wisconsin sufrió una parálisis hace unos años el ataque fue tan grave que no podía girarse en la cama ni mover un músculo de su cuerpo su cuerpo físico estaba inutilizado pero a su cerebro no le pasaba nada así que empezó a funcionar en serio probablemente por primera vez en su existencia tumbado de espaldas en la cama el señor Jones hizo que ese cerebro creara un propósito definido ese fin era bastante prosaico y humilde en su naturaleza pero era definido y era un propósito algo que él nunca había conocido antes su propósito definitivo era hacer salchichas de cerdo llamando a su familia a su alrededor contó sus planes y comenzó a dirigirlos para llevarlos a cabo sin más ayuda que una mente sana y mucha confianza en sí mismo Milo C. Jones extendió el nombre y la reputación de la salchicha de cerdo por todos los Estados Unidos y además acumuló una fortuna todo esto lo logró después de que la parálisis le impidiera trabajar con sus manos donde prevalece el pensamiento se puede encontrar el poder la continuación a este audiolibro es El hábito de ahorrar suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo gracias y nos vemos en la siguiente página Si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal AuBiblio Gracias y nos vemos en la siguiente página en la siguiente página